¡Ah! La música de aquí, del Tribal de Witch, es demasiado tranquila para la masacre que se viene. ¿Juego está bueno? Sí, el Tribal de Witch está bueno, pero bueno. Vamos a tirar primero la invocación baratita. Bueno, baratita entre comillas, ¿no? Porque esta utiliza gemas. A ver qué sale, ¿no? A ver qué nos da el gacha. Vamos allá. A ver qué tal. Vamos, quiero... Bueno. Bueno. Empezamos no muy bien, ¿eh? No muy bien. Empezamos no muy bien. Bueno, para los que no sepan del Tribal de Witch, te pueden salir tres pantallas al inicio de invocar. La azul, dorada y arcoiris. Bueno, la azul es la más baja. Pero sí pueden salir cosas después de la pantalla. Solo hay que tener fe. Mucha fe. Yo confío. Confío. Bueno, no. No debí confiar tanto. Empezamos mal, ¿no? Empezamos mal. Empezamos mal. ¡No! ¡No! ¡No la volví a compartir! ¡¿Por qué?! ¡Ya van 100 gemas que pierdo! Bueno, F. F nomás. F. Ok. Bueno. Vamos a ver ahora. Ah, tengo 58 summons. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a tirar... Voy a tirar... A ver, vamos a hacer unos rituals aquí. A ver si pasa algo bonito. Voy a tirar 5 yolitos. Y 1 de 10. Para ver qué tal nos da con esto. 5 yolitos. 1 de 10. Bueno, ese. Los yolitos. De los yolitos no espero nada. Un yolito. Ok. Segundo yolito. Ok. Un yolito con SSR. Eso está bastante bien, ¿eh? ¡Ay! ¡Es nueva! Aquí pongo. Ok. Ok. Lo acepto. Lo acepto. Ah, espérate. Compártelo. Yay. Ah, claro. Le voy a dar aquí share. Listo. Dame mis gemas. Gracias. Muchas gracias. Ok. Ok. Una SSR. Eso está cool. Eso está cool. Exactamente. En cristales de multi. Ok. Nada. Bueno, al menos fue una SSR. Ni tan mal. Ni tan mal, supongo. Ok. Seguimos. ¿Este sería qué? Cuarto yolito, ¿no? Sí. El cuarto yolito. Cuarto yolito. Bueno. Otra vez. Deme sí. Está bien. Y el quinto yolito. Quinto yolito. Tinga, Pau. Me encanta como el botón de cancelar el summon no es cancelar. Voy a pensar sobre esto. Voy a pensar sobre lo que estoy haciendo con mis gemas. A ver. ¿Ya van cinco o aún no? A ver. Ah, no. Sí, falta uno. Falta uno. Ok. Quinto yolito. Ok. Ok. ¿Quinto yolito? No. ¿Por qué el rey no te hace una mentira? Bueno, me salió Miner. Me salió Miner. Me salió Miner. Está bien. Está bien. Me salió Miner. Oye. Cinco yolitos, men. Cinco yolitos, men. ¿Qué les dije? ¿El ritual? El ritual funciona. El ritual funciona, men. Mirá. Mirá. Ah, acabo de subir a uspia a cuatro. Bueno, está bien. ¿Hago equipo con doble mago? Sí, jala. Yo digo que sí. Se si es un buen yolito, ¿eh? Ahora, la pregunta aquí es... Ah, seguir invocando porque ya... Ya se me reinició el... Ya se me reinició los de los UR. No lo sé. A ver. Sí tengo para hacer otras 80. Al menos para eso creo que sí. Al menos para eso creo que sí. Oye, ¿en un yolito? ¿En un yolito una Miner? Yo lo acepto. Yo lo acepto. Tengo 80. Sí, sí. Tengo 80 sobrados, pero... ¡Puff! 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 No lo sé. ¿Qué tal? ¿Qué tal si es una... Es un... Es un... Es un aviso del gache. Es como de que... Mira, men. Tira tus cinco yolitos. Ten una OR. Ahora... Fuerita, fuerita. Por favor, fuerita. Sí, tú no eres la mejor healer, pero no sé. Yo solo quería tirarla hasta lo UR garantizado. Bueno. Ya empezamos el ritual. Vamos a terminarlo, ¿no? Vamos a tirarla de 10. Vamos a tirarla de 10. Si sale, si sale... No, es que esto es SSR garantizado, ¿no? No, creo que no. Vamos a tirarla de 10. Vamos a tirarla de 10. A ver qué sale, ¿no? ¡Uff! ¡Uff! Bueno, otra ruda. ¡Uff! A ver. Bueno, igual y es cierto, ¿eh? Igual y es cierto. ¿Cuántos gachas quedan después de este? Voy a dejarlo. Justo para que con esos dos que quedan... Eh, me dé para una UR. Y bueno, si sale tu Noel en el camino, yo feliz, ¿eh? Yo feliz. Yo feliz con eso. ¡Uff! A ver, era tu Noel. Luego viene Caledonia y Akasha, ¿no? Sí, luego viene Caledonia y Akasha. Entonces tenemos dos. Vamos a dejarlo en 20 puntos al... Al Pity del UR. Vamos a dejarlo en 20 puntos. A ver qué tal. ¡Ah! Ok, vamos allá. Mira. ¿Reidot de qué hablan? ¿Qué es eso? Y se supone que tiene 50% más de probabilidad, ¿eh? Nada más para que lo tengan en cuenta. Viene el primer evento y nuevos dos UR. Exactamente. Por eso no me quiero gastar todo. Solo hasta asegurarlo. Vamos a hacer otro ritual. Vamos a hacer otro ritual. ¿Por qué? Porque salió bien. El primero salió bien. Salió bonito, ¿no? El primer ritual salió bonito. El primer ritual salió muy bonito. Ok. Segundo Yolito. Una SSR en un Yolito. Oye, eso está bastante bien. ¡Oh! No, es Viola. Me encanta el diseño. Me encanta el diseño. Es exactamente lo que espero del futuro. Así es como serán las waifus en el futuro. Claro que sí. Ok. Tercer Yolito. Tercer Yolito. Tienes que llegar al 160 para asegurar no dos URs. ¿Cómo? No, sí, sí, sí. Lo sé. Pero yo digo para que al menos con las dos invocaciones de a mitad de precio me salga otro UR. Ok. Cuarto Yolito. Cuarto Yolito. Podría haber un milagro y el quinto Yolito nos da otra sorpresa. Podría haber un milagro y el quinto Yolito. Quinto Yolito. Ay, me asustó. Me asustó ese... Ese... ¿Cómo es que se llama? Ese aviso. Dije, no más otra UR. Como en la anterior también salió algo así. Ok. Ok. Son mejor que los... Sí, la verdad es que sí. O sea, los Yolos. Me han salido, ¿qué? SR, SCR, su R, sin... ¿Y qué me ha dado las 10? Nada. No me ha dado nada. Nada de nada de nada. Que vengo. Miel Holguera se ha suscrito. Bienvenido. Quién sabe. No sabemos bien cómo va a ser. Pero bueno. Lo de la rotación de los gachas. Así que bueno. Vamos a hacer el de 10. Vamos a hacer el de 10. Ay, a ver qué sale. Bueno. Al menos esta vez fue dorado. Al menos esta vez fue dorado. Al menos hay una SCR aquí. Por lo menos. A ver. Vamos. Nada más de una SCR. Aunque sea eso. Solo una. Solo va a haber una, ¿verdad? Y creo que solo va a estar hasta el final. Bueno. La crema. La crema es buena. ¿Y ya? Y ya. Sí. 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 Conviértelos y haz una por 10. Sí sé que se puede. Pero uff. Ah. Ok. Uff. 98. O sea, me faltan 100 summons para asegurar a tu Noel. Y no me da. No me da aunque yo quiera. O sí. Creo que más o menos. Uff. A mí me salió a las 3 tiradas. Bueno. Del cambio a los personajes que no ocupas en plumas para comprar en la tienda. Así es. Es lo que estoy pensando. Su cuerpo, sus reglas. Vamos a hacer un último ritual. Vamos a hacer un último ritual. Y si sale muy mal, le paramos. Sale muy mal, le paramos. No sé qué sería salir muy mal. Pero bueno. Segundo Yolito. Uff. Bueno, al menos fue ese R. Tercer Yolito. Bueno, ya los Yolitos ya nos están portando tan... Tan bonitos, eh. Cuarto Yolito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uff. Y se trabó. Ah, ahí está. Quinto Yolito. Quinto Yolito. Uff. Bueno, los Yolitos no dieron absolutamente nada justo ahora. Así que confiemos. Confiemos en que la de 10... Confiemos en que la de 10... Va a ir mejor. Esperemos que sí. Esperemos que sí. El Pity del asegurado se reinicia al cambiar de banner o igual se mantiene. No, se mantiene, se mantiene. El Pity se mantiene. Porque a mí me faltan... ¿Qué? No he hecho 60 invocaciones. Creo. No, no. Serían ciento... ¿Qué? No, sí, 160. Bueno, no sé. Creo que no. Creo que sí. Ah. Bueno. Vamos allá. Que no entiendes las señales. Yo lo sé. Ese... Ese... Debe irme... Debe irme triunfante con esa... Con esa... Con esa Miner. Yo lo sé. Ok. Vale 10. Vale 10. Vamos. Por el amor de Harry Sheldon. Al menos... Al menos... Dame... Dame otra... Dame otra UR. Ya. No. Yo sé que el Rey 2 es una mentira. Así que solo te pido otra UR. Pero si es tu Noel, please. Mejor. Mucho mejor. Vamos. Vamos. Uff. Doradito. Ok. Uff. Uff. A ver. No. Creo que esto no va a terminar bien. Uff. Uff. Bueno. Me salió Luan. No la tenía. Uff. Y ya es todo, ¿no? Ah, no. Bueno, otra ruda. Ya la voy a tener al máximo con esto. Uff. Se ve tan bonito el dorado ahí. Pero cuando sabes que esa no es la máxima rareza, se le pierde un poco el encanto, ¿eh? Uff. Uff. Ok. Uff. Está medio F, sí, ¿verdad? Está medio F total y completamente. A ver, sí quedan, sí quedan dos, dos gachas todavía, ¿no? A ver, a ver, a ver. Sí, luego sigue Caledonia, no, luego sigue Acacia y luego Caledonia. Bueno, al menos para llegar el, 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 el rey Dodd hasta, hasta lo he regarantizado. Ah. Exacto, 20 más. Vamos a tirar, a ver. A ver. Ya para dejarlo vamos a hacer lo último. 10 yolitos. 10 yolitos. 10 yolitos y una de 10. Para terminar ya esto. Para dejarlo en los 20 summons. Para el asegurado en los, en los dos de descuento. Bueno. Esperable. Segundo yolito. Esperable también. Sí, 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 sí. Tercer yolito. Uff. Los yolitos. Los yolitos empezaron bien, pero ya no quieren hacer paro, ¿eh? No, no, no. Ah. Kirra se ha unido a la sal en el rango de UR y me asustó el conche su madre. Tengo que bajarle esa cosa. Muchas gracias, Kirra. Vaya. Eso. 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 Eso está intenso. Ah, ya perdí la cuenta. ¿En cuántos iba? A ver. Lo pensé mejor. Ya no quiero sufrir. Me encanta, en serio. Me encanta. A ver, faltan 6 más. Ok. Faltan 6 más. Entonces va el quinto yolito. Quinto yolito. Uff. Oye, las invocaciones ya no están. Los yolitos ya no quieren hacer paro, ¿eh? Oye, sí, apareció un UR. Mira. Gracias. Muchas gracias. Kirra, por ser el UR que no me sale en el Revive Bedwitch. Ok. Sexto yolito. De repente como que... Como que sale... Como que tiene un pequeño retraso. Lo he notado. Como que tiene un pequeño retraso en la animación. Y me ilusiona. Me ilusiona. Me ilusiona porque creo que es al menos algo bueno. Octavo yolito, ¿no? Octavo yolito. Ah, por un segundo. Por un segundo vi... Por un segundo vi arco iris ahí. Me engañó. Bueno, una North. A ver, ¿cuántos faltan? Dos más. Dos yolitos más. Ok. Dos yolitos más. No. 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 Los yolitos. No, me voy a tirar puro yo. Las invocaciones desde aquí no sirven. Y justo... Mira, mira. ¡Oh, my God! Mira, quedó perfecto eso. Muchas gracias, queridos. Por tus... Ay. No sé qué son los CLP. Se me perdió. No sé qué. Bueno, gracias por tus nacionalidad coins, porque no sé de cuáles son. Son 5,000. Y es uno... ¿Qué es ese CLP? Necesito que me lo digan. Please. Pesos silenos. Pesos silenos. Ah, ya. Muchas gracias por tus weafome coins. Esas 5,000 weafome coins, eh. Vinieron 10 de 10. Quedó demasiado bien, eh. Quedó demasiado bien, eh. Quedó demasiado bien. Quedó demasiado bien. Ah. Ah. Gracias por ver el video.